Hemos hablado muy abiertamente de la violencia en los videojuegos con Postal 2. Y es que, como ya dije, la violencia en los videojuegos se ha calmado bastante a lo largo de los años. Las compañías van con pies de plomo cada vez que tienen que hablar de algún tema o tienen que relajarse más que nunca en cómo y cuándo se hacen ciertos tipos de violencia extrema. Pero por mucho que anteriormente se la jugaran sacando sus juegos, las compañías siempre han recibido muchos palos por atreverse a cruzar la línea. Carmageddon, por ejemplo, la cruzó poniendo a peatones por las calles en su juego para que el usuario pueda atropellarlos sin piedad, dejando un reguero de sangre y vísceras a su alrededor. Una obra maestra que a día de hoy hay una versión bastante divertida en Steam que todavía conserva cierto encanto. ¡Ah, gilipollas! ¡Venga, tomad por culo la vaca! ¡Venga! ¡Mira, mira, mira, mira el oso! ¡El oso! ¡Ay, el oso! Mira cómo corre. Mira el oso. Mira el oso. ¡Toma! ¡Va, toma por culo el oso! Pero, ¿y si os digo que hasta una de las empresas más grandes en la historia de los videojuegos, en 2003 se atrevió a sobrepasar la línea tanto, que a día de hoy la gente no puede creer que ese juego sea de esa empresa por lo bestia y oscuro que es? ¿Cómo os quedáis? Manhunt es la prueba de que a cualquier compañía se le puede ir totalmente la cabeza. Este juego llegó a prohibirse por ser parte de un asesinato. Un supuesto fan del juego mató a un chaval en un parque. Rockstar se vio en la obligación de retirar su juego, pero más adelante, gracias a las investigaciones de la policía, se dictaminó que la persona que poseía la copia del juego era la víctima y no el supuesto asesino obsesionado. Este juego es muy especial. No tenemos una violencia convencional como en un videojuego de terror o acción. El entorno oscuro de este juego podría recordar fácilmente a la propia Deep Web. Y es simple. La historia principal del juego. Es un rodaje de una película SNAP. Por desgracia, los que somos muy curiosos y conocemos esto de antes, sabemos que ya es un tema demasiado serio y perturbador, y es que una película SNAP puede encontrarse en lo más oscuro de internet. En el juego encarnamos a James Cash, un convicto condenado a muerte, quien va a ser ejecutado ese mismo día con una inyección letal. Pero todo estaba preparado, ya que James es solo un sujeto de pruebas. Un conocido director de películas SNAP le dice claramente que él es el protagonista de su nueva obra y que tiene que matar a múltiples bandas con las formas más brutales y sangrientas posibles. En este juego predomina el sigilo porque, entre las sombras, lo que el personaje es capaz de hacer agrava mucho más la violencia del juego. Las ejecuciones son simplemente una completa carnicería, y el sonido parece tan real que no tengo idea de cómo han logrado que parezca tan auténtico. Podemos elegir hasta el propio ensañamiento que el personaje puede tener con las múltiples armas del juego, una variación de armas digna de una película de tortura. Si Postal 2 se pasa a 20 pueblos, Manhound no se queda corto. Pero esto no acaba aquí. El motivo de este vídeo no es hablar de Manhound. El motivo de este vídeo va mucho más allá, porque este juego tiene una segunda entrega. Manhound 2. En 2007 Rockstar sacó esta entrega, tanto en PC, PS2, PSP y Nintendo Wii. Y si la primera entrega cruza los límites más oscuros y sangrientos, la segunda entrega a día de hoy, por todo su contenido explícito, está censurada. Ya que no pasó el registro de clasificación de videojuegos, y tuvieron que hacer que este juego solo fuera para adultos. Rockstar tuvo que censurar este juego para que el nivel de clasificación bajara a más de 18. Aunque en las primeras versiones de PC, este juego salió sin censura. Indagando por internet, encontré una versión sin censura de esta segunda parte, y he grabado mi primera vez jugando a un Manhound. Y es que, aunque me conozca toda la historia del primero, nunca he probado estos juegos. Y veréis a una persona que no sabe jugar en absoluto, con unas primeras impresiones bastante interesantes de este Manhound 2. Vamos a ver cómo es el primer impacto de una persona que por primera vez prueba este juego. Nos vamos al manicomio. The Manhound 2 Las ejecuciones requieren cierto movimiento. Pulsa espacio para comenzar un tutorial con estos movimientos. Puedes saltarte el tutorial pulsando escape. Mueve rápido el ratón a la derecha. ¿Y este sonidito? ¿Planeto sonido? ¡Ah! ¡Hostia! Es cierto lo que decía Illo Juan hace tiempo que vi un directo suyo, que los sonidos... Mirad, eh. Son desagradables y parecen que lo han grabado matando a alguien. Mira, mira, mira. La misma introducción. Muy impactante, mira la cama a ti. Hostia. Me has copiado. El radar muestra la localización del enemigo. Parecerán siempre que sean visibles. Hagan ruido. La flecha muestra hacia dónde están mirando. El gilipollas. ¿Qué? ¿Me han meado? No. No. ¡Me están tirando mierda! ¡Hostia! Esta mierda... Si la subo a YouTube... ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Me van a tirar el canal o algo? Eh... Mirad la puta cara de... Si no se hubiera bugueado con el cadáver debajo hubiese sido más impactante. Se pone a vomitar. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Es impactante el hecho de jugar a este juego. Es equiparable a Postal, a Postal 2 en este caso, como hice yo el vídeo del juego más violento de la historia, por muchos motivos, no solo por violencia física, por estas cosas gráficas, por todas estas cosas, y esta situación, y este ambiente, y el protagonista, y la historia que tiene el protagonista. Todo el conjunto es muy censurable. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Oh! Las putas caras que se le quedan a los muertos son... ¡Oh! 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 Vale, el cadáver... Es que va muy lento, en modo sigilo, tío... Es como... Obviamente tiene que ir lento para que no te detente, pero... No sé si me entendéis... Como que hay otro modo sigilo que va un poquito más ligero ese señor. Pero a ver, se ve un poquito, ¿eh? Aparte porque el cuerpo se ilumina bastante cuando... Cuidado que te... Cuidado que te tritura, cabrón. 22 minutos, asesinados 11, ejecutados 4. ¡Oh! 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 es esto, que guapo tío, me cago en la tío, es que es demasiado lento el persona gente, yo, va a mear ay, la puta que es eso hostias vale hostia, la casa de este señor me da a mi los fantasmas de mi mujer cerveza, como no tiene buena pinta este baúl pero tampoco puta madre que parió al niño de mierda una cosa normal que se caiga por la puta cara casi en la cabeza una puta estantería joder, que susto con el puto juego tío, que te mete ahí unos cortes aquí no no va a hacer lo que yo pienso que va a hacer grimmers then check where are they pero que cojones me cago en la 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 se dan puntos por estilo por matar de formas curiosas estas cosas no las puedo coño, se pueden lanzar cosas aprende GTA V hostias no te sienten mal porque es como literalmente el juego te hace mover el ratón como si de verdad fueras tú el que está haciendo eso no se van de aquí fijaros esto tío es muy raro porque se nota que el personaje no tiene iluminación o no estaba hecha la iluminación del personaje lo veis muy como que tiene mucha luz ¿no? falta de agua lo siento amigo hostia puta están arriba los gilipollas y no los veo quiero hacerlo de la bolsa pero no me dejan tío claro es que soy tonto ¿qué haces Alfonso? es que eres que eres que eres eres un que eres que eres que eres que eres y tanto que te cambio y tanto que te cambio me cago en mi que te voy a coger al primero que vea selecciona la cabeza selecciona el alma propio no 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 lo hagas mirate esta escena tío mirate esto ay la virgen ¿piggy? eres un piggie eres un puto cerdo la vida ¿no? estaban grabando una película de snuff mira la cámara no puedo mirar la pantalla es que es impresionante tío no tiene sentido lo que acabo de ver esto no lo he podido hacer tío me hubiera gustado verlo yo pensaba que el juego no era para tanto que lo típico no si todo el mundo que ha jugado a esto ha visto vídeos ha leído artículos dice que este juego es de los más violentos que han visto que han jugado es para mi también de las cosas más exageradas que he jugado en mi vida es una barbaridad lo desagradable y violento que es este videojuego que esto sea de rockstar no tiene ningún puto tipo de sentir hacía mucho tiempo que un juego no me impactaba de esta manera el entorno del juego en su totalidad es simplemente demencial y se puede entender por qué este juego no debía ni haber salido como salió en su inicio en la historia eres un enfermo mental quien tiene una doble personalidad y una de estas es tan psicópata que ves un ensañamiento aún mayor que en la primera entrega estamos en un entorno que me incomoda muchísimo yo he escuchado relatos de una persona que ha tratado con gente de un manicomio y lo que se ve en este juego puede que no se aleje mucho de la realidad los sonidos del juego son mucho más desagradables haciendo que no pueda entender cómo han grabado semejantes barbaridades ya empezamos con un tutorial que te hará simular el golpeo de las armas imaginaros por algún momento una persona que está en su casa con la Wii imitando el golpeo de un arma con el mando en la parte final del vídeo podemos observar un entorno totalmente depravado cuerpos por el suelo torturas dignas de una película gore grabaciones snap el conjunto de todo me hizo pensar esto se acerca mucho a las historias que hemos escuchado miles de veces sobre el lado más oscuro de internet porque si el primero es muy fuerte y ni de coña comparado con este se baja tanto el nivel es más la gente prefiere el primero por la historia que tiene pero en este segundo sí que decidieron sobrepasar la violencia y a mí personalmente me parece que está a la altura de los grandes de este tipo estos juegos ya son parte de la historia y ni de coña se me pasa por la cabeza creer que Rockstar a día de hoy haría una tercera entrega o un remake como mucho los fans podrían hacer algo pero vamos estos juegos ya forman parte de la historia oscura en la industria del videojuego gracias por ver el video he querido darle un toque más oscuro por la temática si tenéis recomendaciones de este tipo de juegos podéis dejarlas en los comentarios y si queréis más videos hablando de Manhunt apoyad mucho este un saludo y nos vemos pronto en caso de que no los vea buenos días buenas tardes y buenas noches y nos vemos en el próximo videojuego